Muy contento porque incrementó sus conocimientos en el área de la educación física y su tema principal, el patinaje, el profesor Uley Cárdenas regresó de Estados Unidos, donde fue el representante del país en la reunión de la UEPA. Excelente a nivel personal, profesional, una bella experiencia, ya que se pudo compartir con entrenadores de otros países de Sudamérica y Centroamérica, en Norteamérica, donde encontramos entrenadores de todos los niveles, entrenadores como Estados Unidos, México, Chile, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, el cual se aportó mucho y se recibió mucho también para poder desarrollar mejor el patinaje en Norte de Santander. Fue una semana de intensa actividad educativa para cerca de 24 entrenadores del continente, fortaleciendo los diferentes temas a implementar en su zona de trabajo. Ahí hubo varios temas, por ejemplo, inicialmente fue el colombiano Miguel Contreras, que es un juez árbitro internacional, él habló sobre la importancia de entrenar sobre el reglamento. Es importante porque es muy triste ver deportistas que han entrenado mucho y por desconocer el reglamento, lo sacan en la línea de salida por no llevar los guantes puestos, como ha pasado aquí en Cúcuta con varios deportistas. Luego con Botero se habló sobre estrategia y táctica en entrenamiento, en patinaje de carreras, mejoramiento de la técnica, tips que a nivel personal ellos dan. Y con René Hilderbrand, que es la entrenadora de Ocala en Estados Unidos, por ejemplo, hablando, ella habló sobre el proceso de desarrollo de técnica. Un viaje que le cambió la perspectiva al entrenador Cárdenas, donde esa riqueza esperada resulta en la tercera válida puntuable en Cali. Sí, aspiramos a llevar un equipo bastante competitivo porque es un prejuego, entonces estamos esperando a ver cómo va a ser el apoyo, porque la idea es que ya se comience a notar el apoyo del instituto para nuestros deportistas. Casualmente ahorita en el departamento, en el selectivo, en el campeonato de campamento que hay en Río Negro, ya la mayoría de liga llegan con sus uniformes de presentación, que llegó Bolívar, que llegó Antioquia, llegó Norte, cada uno por su lado, pero bueno, ahí vamos. En la realidad de nuestro deporte, el profesor indica que continuará su proceso y lineamiento de marcas mínimas pensando en la selección que nos representará en Juegos Nacionales.